Hola a todos, la selección de hoy es tan vigorizante como una taza de café por la mañana. Hemos recogido las mejores imágenes de cámaras de seguridad especialmente para ti. ¡Adelante! El propietario de la moto verde probablemente terminará siendo el culpable. Nos enteramos de que fue este incidente el que inspiró al propio coronel. Ya sabes de qué estamos hablando. Cuando un cliente quiere comprar algo realmente valioso. Pero el mayor tesoro de la tienda eres tú. Probablemente después dijo a sus colegas que solo se hizo a un lado para no estorbar. Podría ser el atraco del siglo. Si no hubiera ningún problema. Si no hubiera sido un paquete de comida para gatos. ¿Estaba este halcón pensando seriamente en enfrentarse a los descendientes de los dinosaurios? ¿Laurios? 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 Ventajas de la casa modular. Bajo precio, rapidez de montaje y movilidad. Desventajas. Nadie paga a los superhéroes, así que incluso Spider-Man tiene que trabajar a tiempo parcial. Pero el problema es que no todo le sale bien. ¡Gracias por ver el video! No importa el asfalto, lo importante es no dañar el césped. Las puertas transparentes son, por supuesto, extremadamente agresivas, pero después de semejante golpe, sentimos compasión por el cristal. Aunque no, ya no. Así te veías en tu infancia cuando habías aprendido nuevos trucos junto a tu hermano y se los mostrabas a tu padre, pero está demasiado ocupado trabajando y no presta atención. Hemos encontrado imágenes tuyas en internet volviendo a casa después de tu graduación. Un vídeo al que solo le falta una atmósfera un poco más oscura para convertirse en una película de terror. ¡No! ¡No se dañe! No se dañe! ¡Gracias! ¡Me no! ¡Ap! ¡Ah! 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 En ocasiones, los fenómenos paranormales también son captados por las cámaras de vigilancia. ¿Cómo insinuar sutilmente a tu empleador que estás en contra de la vigilancia en el trabajo? ¿Cómo insinuar sutilmente a tu empleador que estás en contra de la vigilancia en el trabajo? ¿Cómo insinuar sutilmente a tu empleador que estás en contra de la vigilancia en el trabajo? ¿Cómo insinuar sutilmente a tu empleador que estás en contra de la vigilancia en el trabajo? ¿Cómo insinuar sutilmente a tu empleador que estás en contra de tu empleador que estás en contra de la vigilancia en el trabajo? ¿Quieres saber cómo ahorrar para un coche como este? El secreto está en la regla de los tres segundos. Si China tuviera su propia versión de Los Vengadores. Bueno, al menos uno de ellos ya no necesita ir al baño. ¿Quieres saber cómo ahorrar para un coche como este? Es algo popular últimamente que se practica incluso en las fábricas. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Cuándo entendiste que mudarte al norte no era la mejor idea? ¿Si alguien te tirara la basura en la cara todos los días, no querrías hacer lo mismo al menos una vez? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Un poltergeist que aparca mejor que tú. Los cámaras de vigilancia no solo generan videos divertidos, sino que también pueden salvar la reputación de alguien. Por ejemplo, el adolescente del todoterreno dijo que huía de este perro y por eso derribó los buzones. Declaramos al perro completamente inocente. ¿Qué es lo que se trata? Ya verás que pasar con una maleta negra y una mirada misteriosa es una forma 100% segura de interesar a cualquier chica. ¿Entonces te sientes con energía? Te lo habíamos prometido. Haz clic en me gusta para no perderte la próxima tanda de grandes videos. ¡Nos vemos pronto! Si estás viendo esto, has quebrantado los protocolos de la Fundación SCP. Quédate donde estás. El equipo de limpieza está en camino. Mientras tanto, puedes ver historias de personas que tuvieron la suficiente suerte de encontrarse con los objetos SCP más anómalos. Con la llegada del personal de la Fundación serás tratado con amnésticos de clase A y no recordarás absolutamente nada. Esta grabación se autodestruirá en 3... 2... 1... 3... 2... ...